¿Qué tal gente? Bienvenida al canal del mundo de un player. Estamos acá en otro video como siempre. Vamos a hablar sobre las curiosidades más importantes o destacadas de este título, ya que es mi saga favorita y no le podía decir que no, claramente. Y vamos a comenzar con lo que viene siendo los tatuajes de Valdur. Ya se descifraron los tatuajes de Valdur claramente y vamos a pasar a verlos. El primero dice nunca perdones, claramente por su madre, porque este hippie hijo de mil puta la odia. Y podemos ver que esto se refiere a ella. Nunca la perdones por el hechizo que te puso. Luego vamos con el siguiente, dice la causa del Ragnarok. Claramente porque Kratos cuando lo mata adelanta al Ragnarok. Así lo dice Mimir. Dice que el invierno vendrá, claramente como él lo dice, vendrán los inviernos más fuertes. No solamente eso, sino que se va a venir mucho más rápido Ragnarok. Ya que en realidad al parecer ya pasó, porque la serpiente del mundo ya peleó. O sea que estamos antes de que hubiese sucedido eso. Por eso la serpiente del mundo está ahí. Porque, bueno, en un futuro más lejano aparecería el Ragnarok. Pero luego de matar a Valdur pasa esto. Lo siguiente es que dice amarrado a la maldición. Se nota que está muy mal. El chavo muy resentido. Tiene mucho odio hacia su madre luego de todo lo que pasó. Y bueno, acá se puede describir totalmente lo que dice. Dice amarrado a la maldición que claramente le puso a su madre al no poder sentir nada. Solamente las emociones, pero igual le tiene un odio muy profundo. Y el siguiente es que dice estoy muerto. Como pueden ver ese pezón que parece una bolita de chocolate. Arre, returbio. Pero bueno, estoy muerto. Él se siente que está muerto, se siente que está mal. Se siente desconsolado, se siente triste, angustiado. Y claramente al no sentir nada, solamente las emociones. Y no poder sentir cosas físicas, tacto y otras cosas más que lo hagan sentir vivo. Seguramente mete la pija dentro de un culo y no siente nada. O sea, es horrible eso. Así que nada, como pueden ver, se siente muerto. Se siente muy muerto. No solamente por su angustia, sino por eso que le hizo su madre. Y le tiene un rencor increíble. El siguiente es las luces me dan calidez para poder sentir en mis manos. Bueno, esto se refiere seguramente a la luz. Que lo hace sentir como que está él ahí. Como que le da un poco de vitalidad. O sea, no siente seguramente la calidez como dice. O tal vez sí. Pero siente que está eso ahí y le llena un poco más. Eso es lo que yo interpreto. Y lo siguiente es, estoy maldito. Claramente por la maldición que él cree tener. Ya que en realidad es un hechizo con las mejores intenciones. Pero parece que es un hechizo beta. No es un hechizo que está actualizado. Me parece que tiene que sacar el hechizo actualización 5.5. No de Sony, porque si no se te explota la Playstation. Sino el hechizo de Freya tiene que tener una nueva actualización. Porque me parece que no anda bien. Porque no puede sentir los tactos. Puede sentir una mierda, solamente emociones. Y me parece que Freya tiene que actualizar su magia. Porque me parece que se le desconfiguró el Windows. Pero bueno, lo siguiente que viene siendo una curiosidad importante. Que poca gente notó. Es que hay una roca con un mural que predice la pelea de Valdur y Kratos. O sea, la pelea final. Como pueden ver en la imagen. Que luego voy a estar mostrando en qué parte está. Vemos a Kratos con Valdur. Ahí abajo vemos a Tamur. Y también vemos arriba el barco. Si lo interpretan bien, está el barco ahí. Y ellos están ahí escapando de Hellheim. Pero lo más importante es que esta roca está al final del juego. Cuando van a Jotunheim. Y ahí puedes ver con más detalles lo que viene siendo este mural. Porque este mural está también de la misma manera representada en esa roca que está en Jotunheim. Y se puede ver mucho mejor. Pero este es un guiño al final. Y la verdad que Cory Barlog se pasa. Muy ingenioso esto. Es increíble lo que hace este tipo. La genialidad. Que si le veo, le chupo todos los huevos. Si lo veo, él me saca una foto. Le digo gracias llorando como un puto de mierda. Porque la verdad que lo admiro muchísimo por esto que ha hecho. Y porque es un tipo de bien. Se ve que es un tipo comprometido. Que le gusta hacer videojuegos. Que lo importante de él es que no carece de falta de atención hacia los usuarios. Y que él hace cosas con muchos detalles. La verdad, hace juegos con muchos detalles que no puedes dejar de ver en los juegos. O sea, siempre tienes que estar concentrado en las cosas, en el entorno. Ya que él te lo plantea así. Y es mucho más interesante para la duración de un juego. Y para la importancia de la historia que representa al mismo. Vamos con el siguiente. Claramente y claramente por 50.000. Y vamos a hablar sobre el cómic. El cómic de God of War. Horse. Creo que se llama Horse y no me recuerdo. Yo lo tengo porque me compré la digital Deluxe Edition. Y te viene ahí. Y bueno, te viene la vida de Kratos y su familia antes de que su esposa muriera. O sea, Faye. Antes de que muera Faye. Se representa en ese cómic la vida diaria de Kratos. Entrenándose a sí mismo para controlar su ira. ¿Cómo carajo controló Kratos su ira? Bueno, en este cómic lo vamos a ver. Ya que Kratos antes no lo hacía. Y ahora en este juego se armonizó un poco más. Y lo podemos ver con mucho más calmado. Con mucha más madurez mental también. Y eso es lo importante para un hombre que vive rompiendo culos a dos manos. Es el pelado de Brassers. Hay que decir la verdad. Si Kratos fuese un humano común y corriente sería el pelado de Brassers. Tendría los huevos de un caballo y la pija de un burro. Se iba a la mierda. O sea, me voy de tema. Se estaba muriendo. Y bueno, vamos a continuar. Kratos tiene las espadas del caos. Esto es una explicación que poca gente entiende. ¿Cómo carajo Kratos tiene las espadas del caos? Si en el 3 tenían las del exilio. Bueno, acá tenés la explicación definitiva. Kratos tiene las espadas del caos. Porque Atenea le quita el poder a las espadas del exilio. O sea, ella misma le saca el poder a las espadas del exilio. Y se vuelven las del caos. ¿Por qué? Ya que ella a las espadas del caos las modificó en God of War 3. Convirtiéndolas en las espadas del exilio. Pero a Kratos, cuando la traiciona, por así decirlo, en God of War 3. Al final del juego. Ella al ver que no estaba más bajo su orden. O sea, como que él ya no estaba más bajo su orden. Porque la traicionó. Ella decide sacarle ese poder que le puso a las espadas. Esa modificación. Porque se sintió así. Se sintió traicionada. Entonces vuelven a su estado normal. Y por eso la encontramos con las espadas del caos. Que no es que son menos... O sea, son menos poderosas. Pero siguen siendo muy fuertes. O sea, todos saben que Kratos no usó las espadas en todo el juego. Porque sabía que al usar las espadas iba a revivir ese pasado horrible. Ese trato con Ares. Y para no revivir ese mal momento. Decidió usar el hacha que le dio su mujer. Espectacular arma. La que puede detener el Mjolnir. Pero si vamos al grano. Es hermoso usar las espadas de siempre. O sea, las del caos, las del exilio. Pero no era la del exilio. No, no era la del exilio. Es la del caos. ¿Por qué? Por esta modificación que le quitó a Atenea. Al cuerno de Tyr. Con la que se llamaba la serpiente en el juego. Tyr la usaba para llamar a todos los seres importantes de los nueve reinos. Para debatir. Para charlar básicamente sobre los asuntos importantes. Y claramente cuando llamaba. Veía ante ese cuerno. Venían muchos seres divinos. Y debatían acerca de lo que tenían que debatir. Todos los asuntos importantes en ese tiempo. Se hablaban como si fuese un consejo. Lo siguiente. Kratos en Grecia destruyó todo. Pero hay muchas dudas de por qué. En la mitología nórdica todo está en orden. Y bueno. Claramente es porque esto es así. Kratos en Grecia destruyó todo. Pero en la mitología nórdica es otra zona. Y por eso no afecta en esa zona lo que hizo Kratos. Como por ejemplo la destrucción del sol. Que en la mitología griega viene siendo Helios. Que claramente Kratos al matar a Helios. En la mitología griega se destruye el sol. Pero no afecta a lo que viene siendo la zona de la mitología nórdica. Sí, un tanto extraño. Pero es una explicación válida para un juego que ha retocado un poco las mitologías. Y le va dando su sentido. Y respetando la misma mitología en parte. Que es lo importante. Y que lo hace más realista. Claramente pasa eso. Claramente no pasa para todo el mundo. Solo en esa mitología. Esa destrucción que Kratos haga en esa mitología. Va a pasar solamente en esa mitología. Lo siguiente. Atreus de pequeño nació enfermo. Y ese poder que emergía de él. Le hizo esas cicatrices que tiene en su rostro. Mucha gente dice. ¿Cómo es que tiene esas cicatrices si es tan chico? ¿Qué pasa? Vendía droga. Era un tranza. ¿Qué era? Vendía cuchillos ilegales. Estaba en la deep web. ¿Qué mierda hacía el enano este? Bueno. Ese poder que emergía de él. Le hizo esas cicatrices. Él fue creciendo. Y gracias a los tatuajes que tiene. Que esos tatuajes se les hizo a la madre. La madre le hizo los tatuajes. Hizo que no empeorara. Claramente gracias a los tatuajes de la madre. Hizo que no empeorara la enfermedad del pequeño. Y que pueda sobrevivir gracias a los tatuajes. Además de que en su interior estaba la ira espartana. Su poder personal e interior. Cuando aparece por primera vez la serpiente del mundo. Nos devuelve el hacha mejorada. Eso es una curiosidad importante. Ya que cuando tiramos el hacha. La serpiente no las devuelve. Pero dice que la serpiente nos la devolvió. Pero con algo extra. Como que nos dio algo al hacha. Le dio algo. Y al parecer podría tratarse de algún arma secreta. O sea algún efecto especial. O algo que le haga mucho mejor. Ya que al parecer la serpiente sabe quienes somos. Y podría tratarse de que Atreus del futuro. Haya viajado al pasado. Antes de que Kratos y Atreus se encuentren por primera vez con la serpiente. Para decirle a la serpiente de que le salga el viaje más fácil. Yo creo que hizo eso. Cuando viene Kratos y Atreus a verlos por primera vez. Cuando la encuentra por primera vez. Yo creo que ya la serpiente sabía lo que Atreus del futuro le dijo. Entonces los ayudó. Para claramente que el viaje se le haga mucho más fácil y más cómodo. Ya que creo que Atreus del futuro lo que está intentando hacer. Es cambiar el futuro. Mediante el presente de Kratos y Atreus. Del cual nosotros estamos jugando en el juego. Yo creo que pasó algo malo en el futuro. Y viene Atreus. Habla con la serpiente. Le dice che mira ta ta ta. Entonces la serpiente como que los ayuda. En todo momento se presta para todo la serpiente. Si ustedes se dan cuenta la serpiente. Abre la boca para que entren. La serpiente se gasta en empujar. Como saben la torre para poder llegar al otro lugar. Para llegar mucho más fácil a donde quería llegar Mimir. Y también se presta para hablar con Mimir. O sea tranquilamente. Es algo raro porque lo hizo tranquilamente. Como que no se molestó en nada. Entonces eso me lleva a pensar que la serpiente del mundo. Claramente al venir del futuro. Y Atreus al viajar del futuro al pasado. Habló con la serpiente. Para que le haga el camino mucho más fácil. A lo que viene siendo Kratos y Atreus. Sabiendo que quieren cambiar el presente. Ya que en el futuro algo malo pasó. Y lo vamos a saber en la siguiente entrega. La otra teoría es que tu primo es puto. Y le chupó el pito a mi vecino. En el trailer del E3 se ve un lobo hablando. Todos pensábamos que era Fenrir. Pero no es Fenrir. Es un lobo más del montón de los que está en el juego. Y la voz de fondo es la de Baldur cuando habla con Kratos por primera vez. Hay una referencia increíble sobre los anteriores God of War. ¿Se acuerdan del capitán del barco de God of War 1? Bueno, él básicamente hizo una nota en God of War 3 que podemos encontrar. Y luego en God of War de PC4 describiendo a Kratos de una manera no tan amigable. En John Tugheim donde encontramos los murales. Cada persona contiene una descripción. En el de Atreus dice Loki y en el de Kratos dice Farbauti. Farbauti es un gigante de la mitología nórdica. Y es marido de Faye y padre de Loki. Y Kratos así como se lo cuenta en este juego. No es un gigante. Pero si es marido de Faye y padre de Loki o sea Atreus. Dato interesantísimo. Y lo último. ¿Quién pija llamó a la serpiente del mundo? ¿Quién mierda llamó a esa serpiente chupap... Ah, nada, mentira. Le tengo un cariño enorme a la serpiente. Pero ¿Quién llamó a la serpiente mientras Kratos llevaba a Atreus con Freya? No hay una respuesta concreta claramente. Esto ya es un poco de curiosidad. Y a la vez un poco de teoría. Acá podemos ver que Kratos lo llevaba al hijo. No hay una respuesta concreta ya que lo sabremos en God of War 5. Lo más probable si queremos ir a lo lógico sería que el mismo Atreus de futuro Haya viajado al pasado para hablar con la serpiente O Mimir Ya que son los únicos que pueden hablarle Al menos que hayan llamado a la serpiente por llamar Tan solo como distracción para que Kratos vuelva con la serpiente En ese caso sería Valdur Que luego atacó a la serpiente Luego de que entraran adentro si se acuerdan Como Valdur los estaba buscando Luego de caer en Helheim Tal vez llamó a la serpiente para que Kratos vaya con la serpiente O lo pueda encontrar más fácil llamando su atención Pero si no es ninguna de estas tres mencionadas antes Quiere decir que el giro argumental quedará en el juego Va a ser impresionante Como siempre gracias a Cory Barlock Pero bueno, muchos dicen que fue Thor Para mí no fue Thor Para mí fue tu mamá Digo, para mí no fue Thor Porque es verdad, Kratos va a buscar la espada del caos Y el cielo se pone de un color distinto al habitual Y aparece supletamente Thor cuando el cielo se pone así Pero ¿Por qué Thor iría a hablar con la serpiente? Eso sería muy raro Aparte ustedes saben que apenas la serpiente lo ve a Thor Lo va a querer coger O sea, se lo va a querer comer en dos panes Así que no tendría mucho sentido Pero en este juego todo puede pasar La verdad que es así Todo puede pasar Y bueno, estas son las curiosidades más importantes hasta el momento No solamente curiosidades Sino un poco de teoría de mi parte El video va a durar media hora Así que la verdad Les agradezco muchísimo por su tiempo Muchísimas gracias por estar Suscribite para mucho más Y recomiendo y compartir Y nos vemos como siempre en el siguiente video Del mundo de un player ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!